Ya no vivo yo significa ya murió mi naturaleza caída, ya murió el reino del egoísmo en mi vida, ya no estoy encorvado hacia mí, vivo claro, trabajo claro, tengo familia claro, camino sí, pero ya mi egoísmo está muerto, he decidido todos los días poner a Dios en primer lugar y servir a mi prójimo fielmente. Eso nos lleva a la madurez espiritual según Galatas 2.20 y esta es una decisión de fe que vos y yo tenemos que tomarlo todos los días como creyentes. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribió estas líneas inspiradas por el Espíritu Santo en Galatas 6.14. Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vuelvo a leer. Este versículo, si lo entendemos profundamente, podemos decir que ya tenemos en alguna medida clara lo que es la vida cristiana. Es un versículo que debe marcar el rumbo en nuestras vidas, en todas las motivaciones, en todo lo que hacemos. Las preguntas que te quiero hacer hoy para reflexionar es, ¿en quién o en qué está depositada tu gloria? En otras palabras, ¿cuál es el motivo de tu máxima satisfacción? ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? Porque lo que pongas en primer lugar en tu vida va a alinear todo lo demás detrás de ello. La Biblia, en reiteradas partes, nos habla de las primicias. O sea que, de lo primero. Arranca en el Edén. Cuando Dios pone el árbol del fruto al bien y al mal y le dice al hombre, lo que quieras puedes comer, menos esto. Esto es mío. Era una primicia de Dios. Nadie podía tocarlo. Era lo que Dios estableció como exclusivamente suyo. Vemos, por ejemplo, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto para conquistar la tierra prometida, llega a Canaán. Y el primer pueblo que se le puso enfrente, que tenía que conquistar para seguir avanzando, era Jericó. Y Dios estableció en Josué 6, 18, 19 y dijo, tomarán esta ciudad, pero no quitarán botín de ella. No van a llevar nada, ni una joya, ni un arma, ningún vestido. Así intacta la dejarán. Las siguientes ciudades que vayan conquistando, sí pueden saquearlas. ¿Por qué? Porque Jericó era la primera ciudad que tenían que vencer para poder conquistar la tierra prometida. También hablaba la primicia de las ofrendas y nos dice que lo primero que tenemos nosotros, que conseguimos nosotros, es exclusivamente para Dios. Y vamos a mirar lo que dice, rapidito, Proverbios capítulo 3, versículo 9. Así unos versículos nomás, dice, Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, lo primero de todos tus frutos. Y hay una promesa, serán llenos tus graneros, con abundancia tus lagares rebosarán de mosto. Aquí habla claramente que el pueblo israelí tenía como ley apartar lo primero que ganaba, su cosecha o su cabrito o su oveja para el Señor. Así también los hijos. Los hijos, según Éxodo 13, 12, dice que el niño o la niña que abriera el matriz de su madre, o sea el primogénito, será consagrado a Jehová. No significa eso que el mayor era más especial que el menor, ni mucho menos. De hecho vemos un patrón en la Biblia donde el menor ocupa el lugar del mayor muchas veces, Esaú y Jacob, Caín y Abel, o sea un montón de Ismael e Isaac. Pero hablaba el Señor de que todo primer hijo o hija que tenga una pareja, debe ser consagrada a Dios. Pero no solamente eso ocurría con el hijo, hasta con los animales, el primer cabrito, el primer camellito, la primera ovejita, todo tenía que ser consagrada a Dios, no se le mataba, no se le consumía, perdón. Se sacrificaba para Dios. Y así podemos ver que Dios le da una gran importancia a lo primero, a la primicia. ¿Por qué? Porque lo que vos consagres como primero, lo que ocupe el primer lugar en tu corazón, va a determinar todo lo demás. Si para vos el trabajo es lo primero, toda tu otra tarea de tu vida, tu intelectualidad, tu salud, tu entretenimiento, tu familia, va a estar supeditado a ese primer lugar que vos pusiste en tu vida que es el trabajo. O puede ser la iglesia, o puede ser el dinero, o puede ser tu pareja, o puede ser la diversión. Cosas buenas, cosas malas, no importa. Pero lo que vos pongas como primer lugar, va a marcar tu estado de ánimo, va a marcar tus motivaciones, va a marcar todo, todo. En Mateo 22, 34 al 39, Jesús nos dice algo sumamente importante. Mateo 22, 34 al 39, dice el Señor, palabra del Señor Jesucristo, Qué lindo el sonido de las hojas, eso significa que la gente está de su Biblia. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para atentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, la primicia. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Acá nuevamente Jesús nos dice que lo primero en nuestra vida debe ser el amor a Dios. Y por consecuencia, viene el amor al prójimo. No podemos decir que le amamos a Dios si no le amamos al prójimo. No podemos decir que le servimos a Dios si no le servimos al prójimo. Porque a Dios no se le puede ver ni tocar. Se le sirve a Dios a través del prójimo. Por eso dijo Jesús que cuando le dimos un vaso de agua al sediente, o cuando le visitamos al que está preso, o cuando le consolamos al que está enfermo, a él le habíamos hecho. Cuando le hiciste a un otro pequeñito, me hiciste a mí. Ahora, cuando nos ponemos nosotros mismos en el primer lugar, o sea, egoísmo, que es tan natural, según una definición de Lutero, Martín Lutero dijo, el pecado es estar encorvado hacia nosotros mismos. Es cierto. Analícenlo. Todos los problemas y los pecados que tenemos como pareja, como sociedad, como persona, es el egoísmo. No hubiera corrupción si no hubiera egoísmo. No hubiera violencia si no hubiera egoísmo. No hubiera deslealtad si no hubiera egoísmo. Ni traición si no hubiera egoísmo. Según el apóstol Pablo, una de las marcas de los últimos tiempos será de una manera muy particular el énfasis que se le iba a dar al amor a sí mismo. Segundo Timoteo 3, 1 al 5, dice, habrá amadores de sí mismos de manera muy especial. El carácter de los hombres de los últimos tiempos tendrá esa característica particular más que en ninguna otra época de la historia. Serán amadores de sí mismos. Su amor estará mal orientado hacia sí mismo y no hacia Dios ni el prójimo. El egoísmo es el amor está, estoy encorvado hacia mí, me amo a mí primero, después el resto. Y si el resto me sirve, le voy a servir. Si no, no. Si no me sirve, no lo hago. De hecho, el verbo agapao o el amor agape que utiliza Jesús es un amor de renuncia. Ustedes saben que en el griego está el amor filio, el amor agape, el amor eros, que es el amor de pareja. Nosotros le decimos, te amo a nuestra esposa, te amo a nuestro vecino, te amo a nuestro papá y mamá, te amo a nuestro hermano. Pero en el griego se diferencia todo ese tipo de amores porque no es lo mismo el amor al hijo que el amor al cónyuge. Entonces, él hablaba del amor filio, el amor agape, el amor eros, etc. Y había siete u ocho tipos de amores, pero el mayor de todo es el amor agape, que es el amor de Dios. Es un amor que uno renuncia a sí mismo en beneficio del otro. El apóstol Pablo dice que el amor estará mal orientado hacia uno mismo y no habrá más renuncia unos por el otro. Ahora, ¿cómo podemos ser hombres que dejen el yo en primer lugar y pongan a Dios? Vos dirás, ¿cómo puedo yo, pastor? El egoísmo está por todos lados. Te voy a poner desde... El egoísmo es, no sé, en una esquina alguien quiere hablar a la izquierda siendo que no puede hablar a la izquierda. Y arma un desastre. Me pasó hace dos días acá, en la entrada. Quería hablar a la izquierda. Es prohibidísimo. Sabe que es prohibido. Sabe que por qué hacen el accidente. Avenida principal, autos que vienen, autos que van, autos atrás. Le toca la bocina y no es que te dice discúlpame o quitan pañuelos blancos y llevan a un enfermo. No, te hace así. Pásame encima. Te muestra el dedo al medio. No le importa que vos puedas llevar a un enfermo que esté apurado, caliente y en urgencia. O bien no le importa que vos tengas que usar tu derecho a irte por donde tenés que irte. No, él está armando un desastre. Él quiere ir ahí. Y no va a un hospital. No va a una emergencia médica. Se va a un shopping. Se va a tomar un café. No es nada importante. Pero yo hago lo que yo quiero. A mí qué me importa el resto. Eso es lo que yo quiero. Y de ahí, lleva a todas las áreas de la vida hasta que hay alguien que dice che, tenemos muchas bombas. Es más barato explotarlas que desarmarlas. Se están venciendo. Armemos una guerra en algún lugar del mundo. O ustedes son tan inocentes de pensar que así no se arman las guerras. Las bombas tienen vencimiento como cualquier cosa. Se rumbran. Hay que usarlas. Es más barato tirarlas, venderlas y tirarlas que desarmarlas. Armemos una guerra. ¿Ustedes creen todavía que eso no es así? El príncipe de este mundo gobierna el mundo. A un joven que, de un barrio marginal que le mata a otro joven por un champión o un celular. Hasta aquella persona que hace un golpe tal que funde miles de familias. la misma cosa. Están encorvados hacia sí mismos. Este joven de 15 y 7 años que le mató o le robó a un maldito, no le mató o le robó a un maldito que le pertenecía hasta aquel que creó una guerra. Tiene la misma esencia de maldad. Están encorvados hacia sí mismos. Podemos poner excusas que el contexto, que la situación, que así es la vida. Llámale como quieras. Es pecado. De eso hablamos hace dos semanas. El pecado, ese poder tan misterioso y extraordinariamente misterioso que hizo que un ángel se convierta en demonio y que Dios se vea obligado a crear un infierno y a morir por nosotros en una cruz. Eso ya es demasiado. ¿Qué fuerza es la que gobierna? Es un misterio enorme. Pero hay un antídoto. En Romanos 6, 3 al 6 dice y vamos a abrir por favor Romanos 6 3 al 6 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Voy a explicar. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros tengamos vida nueva. Porque si fuimos plantados plantado es enterrado una semilla cuando se planta se entierra juntamente con Él en la semejanza a su muerte así mismo también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre en nuestra naturaleza caída fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más sirvamos más el pecado porque lo que ha muerto ha sido justificado el pecado. Si morimos con Cristo creemos que también viviremos con Él sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñará más de Él porque en cuanto murió el pecado murió una vez por todas más cuando vive para Dios vive hasta ahí ¿qué significa a grandes palabras más sencillas para la gente nueva? El bautismo implicaba entrar al agua y salir al agua como un símbolo de dos cosas de la muerte de Cristo cuando una persona iba en un arroyo se bautizaba está diciendo publicamente yo creo que Jesús murió al entrar al agua y al salir yo creo que Jesús resucitó pero también representaba otro tipo de muerte y resurrección yo muero una vida vieja sin Cristo y resucita una vida nueva o sea que la muerte al yo era lo determinante todos los pecados tienen como centro la autosatisfacción carnal hacia uno mismo repito todos los pecados todos los pecados habido por haber tienen como centro la autosatisfacción carnal hacia uno mismo el pecado que me nombres el robo la codicia la vanidad central la mirada hacia uno los pecados de inmoralidad sexual el adulterio yo quiero satisfacción no importa que destroce mi familia yo quiero satisfacción yo quiero esto para mí no me importa que le funda a los demás yo quiero canalizar mi ira y le voy a desproporcionalmente castigar a alguien le voy a romper la cara le voy a enviar al hospital por una tontería que pasó no importa yo tengo que canalizar mi ira hago lo que yo quiero las cosas como a mí me gustan todo momento ininterrumpidamente las 24 horas del día y también durante la noche yo me atrevería a decir que hasta cuando dormimos somos egoístas me atrevería a decir todavía no lo digo con contundencia porque no tengo una base bíblica pero yo creo que hasta cuando dormimos somos egoístas eso pillamos después de casados pero se manifiesta ahora caprichos infidelidades ira placeres prohibidos irresponsabilidad deslealtad y todo tipo de vicios sea cual fuere tiene como fin la autosatisfacción cuando nos crucificamos con Cristo morimos a esas cosas y empezamos un camino de madurez espiritual que nos aleja el pecado y nos lleva a centrarnos en Dios en Gálatas 2.20 dice ya no vivo yo más vive Cristo en mí y yo juntamente con Cristo estoy crucificado en esa cruz ya no vivo yo significa ya murió mi naturaleza caída ya murió el reino del egoísmo del egoísmo en mi vida ya no estoy encorvado hacia mí vivo claro trabajo claro tengo familia claro camino sí pero ya mi egoísmo está muerto he decidido todos los días poner a Dios en primer lugar y servir a mi prójimo fielmente eso nos lleva a la madurez espiritual según Gálatas 2.20 y esta es una decisión de fe que vos y yo tenemos que tomarlo todos los días como creyentes morir a mí mismo es una actitud que nos da fuerza para vencer el pecado nos da fuerza para vencer el pecado en otras palabras fuerza para vencer una vida centrada en mí mismo todos los problemas matrimoniales los problemas de padres e hijos los problemas sociales los problemas políticos los problemas nacionales los problemas internacionales todo tiene que ver con el egoísmo con la egolatría de hecho hasta las guerras que dice la Biblia en capítulo 4 del libro de Santiago ¿cuál es? ¿por qué hay tantas guerras? y tanta violencia dice el apóstol Santiago no viene a causa de vuestra codicia anheláis y no tenéis matáis y ardeis de envidia dice capítulo 4 versículo 1 del libro de Santiago el egoísmo está ahí si aquellos que han tomado esa decisión piensan bien ustedes si alguien dice pastor yo ya me di cuenta de eso mi problema el egoísmo yo me morí a mí mismo tomé esa decisión yo pastor estoy estoy caminando en ponerle a Dios en primer lugar y a mi prójimo amarle como a mí mismo sinceramente si vos sos esa persona te quiero decir algo te habrás dado ya cuenta de que tu vida está menos centrada en vos y más centrada en Dios y lo demás las personas que han crucificado su naturaleza caída su decisión de seguirle a Cristo todos los días cosas prácticas la Biblia dice por ejemplo practiquen el callarse por ejemplo ante una ofensa practiquen el no responder mal por mal practiquen por ejemplo con su pareja que es la pareja es una bendición los que son casados quienes están casados es una bendición la pareja porque es es el como se dice la lija que nosotros escogimos para que nos pula el hierro que se afila uno con otro todos son maravillosos mientras nos encontremos con ellos cada tanto pero vivir con una persona dormir con una persona lidiar en las buenas y en las malas con una persona durante toda tu vida si o si va a tener que salir algo en el cual vos diga que gran herramienta esta persona tengo frente a mi para formar mi carácter cristiano para perdonar para amar para no devolver por mal para servir para humillarme para 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 todo lo que la Biblia dice es una bendición si es una bendición porque de hecho se forma el carácter de Cristo con nosotros ahora al crucificarnos nosotros en una cruz como Pablo dijo en Galatas 2.20 no es que estamos pagando parte de la salvación como que Jesús hizo 99% y nosotros 1% porque si nosotros en 1% la salvación no es gratis es barata porque nos costó 1% pero no gratis porque pagamos algo no al crucificarnos en una cruz nosotros no estamos pagando por nuestro pecado solo Cristo pudo haber hecho eso lo que estamos haciendo es participar de los beneficios de su muerte ¿qué significa beneficio de su muerte pastor? porque la muerte representa muchas cosas lindas por ejemplo en este contexto representa la muerte del yo representa voy a ser menos egoísta y cuando vos sos menos egoísta yo te voy a decir una cosa o cuando no soy egoísta te voy a decir una cosa van a ver gente que van a abusar de tu sinceridad van a ver sin duda alguna siempre va a haber alguien que va a abusar de tu generosidad de tu amor de tu entrega pero así también va a haber mucha gente que se va a ver muy beneficiada y muy agradecida y te va a valorar te va a respetar te va a seguir le vas a inspirar y a la larga es el que gana por ejemplo la Biblia dice que tenemos que amar bueno eso había hablado dentro de un rato a nuestra esposa como nosotros mismos eso había hablado dentro de un rato hay un principio que la gente no entiende dice ¿cómo yo le voy a amar primero a mi mujer o a mi esposo más que a mi hijo? bueno te voy a explicar algo muy razonable por qué es así por qué tiene su lógica pero el punto es esto cuando vos morís en una cruz aunque es cierto que van a haber abusos van a haber gente que se inspire pero también espiritualmente hablando es que cuando vos morís en una cruz resucitás para vida eterna o sea que algunos están de tu favor otros te abusan pero Dios está contigo eso es lo que vale porque cuando vos jugás con las armas espirituales cuando vos renunciás cuando vos amás cuando vos de la otra mejilla lo que vos estás haciendo es ponerle a Dios en medio de esa pelea para que te defienda eso es lo que está pasando tal vez la victoria no se vea tan rápido entre comillas pero se va a ver y es gloriosa pero cuando actuamos en nuestra carne cuando devolvemos mal por mal cuando nos vengamos cuando dejamos relucir nuestra naturaleza egoísta aparentemente tenemos una satisfacción carnal le dije que aprenda y no me importa pero a la larga hay dolor hay vacío hay confusión y Dios no está en el medio yo si hay alguien que quiero que esté en mi casa es Jesús y Jesús fue muy claro y dijo donde no se pongan de acuerdo yo estoy en el medio entonces yo tengo que tratar de vivir el máximo posible de acuerdo con mi pareja o con mi hijo para que Dios venga acá y Dios en tu casa es el cielo y la tierra se cumple Padre nuestro está en los cielos santificados venga a tu reino hágase tu voluntad así como en el cielo también en la tierra póngase de acuerdo y Jesús va a estar amigo de ustedes mientras no hay acuerdo hay egoísmo por una o ambas partes el egoísmo está pero aunque hemos muerto al pecado y crucificado con Cristo nuestros deseos egoístas aún son vulnerables al pecar por una por eso hay que tomar precauciones como una decisión diaria ¿pequé? ¿te diste cuenta? ahí mismo tratar de retractarte cuando me enojo empiezo a repetir así como una ejaculatoria repito en la ira al hombre no obra la justicia de Dios en la ira al hombre no obra la justicia de Dios sé que lo que diga ahora va a ser algo del cual me arrepentir después y no es justo y después voy a tener que pedir perdón que es peor todavía si yo me callo me va a pedir perdón el otro que falló pero Señor ayúdame así porque la la naturaleza caída te dice habla no te calle decí es tu derecho basta pero el Señor dice algo tremendo en Juan 6 2 al 14 Romano 6 2 al 14 dice no reine pues en el pecado en vuestro cuerpo mortal en tu naturaleza humana de modo que lo obedezca y en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros el cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros tu cuerpo a Dios como instrumento de justicia es interesante ver como la Biblia hace una comparación una analogía entre nuestro cuerpo y nuestra actitud que es inmaterial por ejemplo relaciona nuestros sentimientos con nuestro corazón relaciona nuestro obrar con nuestras manos relaciona nuestro caminar como nos movemos la vida con nuestros pies relaciona lógicamente nuestras decisiones con nuestros pensamientos y así el Señor nos muestra la actitud que tenemos a través de nuestro cuerpo la obra de tus manos el caminar de tus pies el sentir de tu corazón todo tiene que ver con la motivación con la cual las cosas según el Señor radica en el corazón ¿por qué? porque la ciencia hoy descubre lo que el Señor dijo hace 3000 años nosotros somos seres emocionales que pensamos no somos seres racionales somos seres emocionales que pensamos esto ya la ciencia ha descubierto ¿por qué? porque lo que hacemos está marcado por nuestra emoción más que nuestra decisión fíjate ¿quiénes son los que más plata ganan en el mundo? ¿quiénes son los más admirados? los científicos los intelectuales los que inventaron la maquinaria del coche en el cual andás o aquel científico que descubrió un medicamento que te salvó la vida no es Messi es el cantante el futbolista todo emocionado ellos los que más ganan los más admirados los artistas ¿verdad? te casaste porque sentiste porque le quería no hay que dijiste este me conviene al contrario todos se dan cuenta no te convenía vos te dan cuenta no te convenía pero lo mismo lo hiciste ¿por qué? porque soy emocional no soy racional y después ya pensás pero ya ya es tarde amónteme tu profesión es lo que te gusta tus amigos son los que te gustan los que no te convengan es más hace poco leí un artículo de que más fácil es aprender a través de la emoción que a través del intelecto por ejemplo le decía a un niño aprendete el Padre Nuestro de memoria y vas a tener que estar toda una mañana con eso después le decía escucha esta canción Padre Nuestro que estás en los cielos santificado o sea dos o tres veces escucha y te canta como un loro porque somos emocionales entró en nuestra emoción entonces el Señor dice guarda tu corazón porque de él mana la vida no digo que seas pensante sea espiritual porque también nuestros pensamientos a veces están caídos entonces nos conviene obedecer y sujetar nuestra emoción a Cristo les quiero decir de todo pero en la ira del hombre en obrar la justicia de Dios vas a decir cosas que no tienes que decir y que te vas a arrepentir vas a destruir lo que después vas a tener que volver a construir es un problema pero en la muerte de Dios el estar así enfocado y concentrado en Cristo el estar en comunión con Él orar leer la palabra no significa que nunca vas a cometer un error significa que no va a reinar no se te va a conocer a vos como una persona violenta como una persona llena de odio como una persona Él es leal como una persona egoísta no no se te va a conocer así vas a tener episodios como un ser humano pero no va a reinar eso en tu vida ahora el pecado aunque podemos caer ya no nos domina ese es el punto no es nuestro estilo de vida no me interesa esta es una decisión diaria de ir a la cruz es la muerte la decisión de renunciar a ello lo que nos separa de una vida pasada está gobernada por el pecado ahora gobernada por el espíritu es la decisión de morir todos los días estamos muertos al pecado pero vivos para Dios ahora la cruz que hoy recordamos porque es la primera el primer domingo del mes por esa santa cena nos llama a una autonegación eso está ahí para que nos recuerde la autonegación constante yo veo a veces hombres y mujeres que tienen una cruz acá o yo también me coloco en el isolapa hoy nomás salí apurado no encontré pero yo miro una cruz su pulsera entonces yo digo esto yo esto es una persona que me está diciendo que es una persona que vive en la autonegación vive en la cruz crucificado estoy con Cristo y después le conozco y me doy cuenta al ratito que es purador no era de así alguien le regaló a él le gustó no sé le puso es como alguien que esté de policía vestido y te pide tu documento todo y volvete a asustar le das todo pero después te das cuenta está disfrazado nomás se puede ir preso también por usar un uniforme que no le corresponde pero la gente puede usar cruz por todos lados que no hay problema que lo hagan estoy muy feliz por eso me encanta que lo hagan porque es una identidad ahora esta palabra suena fuerte autonegación hay gente que tiene autonegación pero te dice yo no soy vanidosa yo no soy vanidoso yo no soy violento ese es otro tipo de autonegación eso es no reconocer lo que uno es que es muy difícil lidiar con una persona así esto habla de una autonegación a mi yo al sistema del mundo pero no es una palabra represora ojo no se engañe ay pastor entonces yo ya no voy a más poder disfrutar de la vida no no es la liberación de nuestras ataduras es todo lo contrario es el dominio propio sobre nuestras pasiones egoístas vivir con dominio propio es vivir en libertad todo lo que el mundo cree que es al revés hacer lo que querés es libertad Dios te dice hacer lo que tenés que hacer y no hacer lo que no tenés que hacer se llama dominio propio y eso es libertad pero muchas veces esta decisión nos lleva también al dolor y el dolor no es malo el dolor es bueno el dolor nos anuncia que algo no está funcionando hay distintos tipos de dolores hay dolores que son fruto de una lesión y hay dolores que son fruto del crecimiento como cuando uno va al gimnasio y está haciendo pesa y de repente le empieza a doler su músculo no es una lesión está creciendo o cuando un chico te dice tenés un metro sesenta pero tenés un metro ochenta después de un año veinte centímetros y le duele me duele la cama me duele allá es un dolor sano está bien el dolor que te hace cambiar para bien es un dolor de bendición Jesús dijo en Marcos 8.34 si alguno quiere venir en pos de mí niegues a sí mismo por si no quedó claro tome su cruz y sígame es casi una redundancia fíjate uno versículo antes en el treinta y uno él dijo que él iría a la cruz pero también advierte y dice a sus seguidores quienes son sus seguidores nosotros debemos tomar nuestro cruz cada día vos te despertás a las seis de la mañana si te despertás a las cinco de la mañana o las siete vos te despertás te desperezas no agarras tu celular te arrodillás ahí en tu cama no tus pies tus rodillas señor hoy tomo mi cruz hoy tomo mi cruz para seguirte nuevamente así como vos te crucificaste de hecho nosotros somos en cierta medida Barrabás porque Barrabás te acuerdas que era el culpable y él salió libre para que el inocente pague la culpa pero también somos Simón de Sirené Simón de Sirené era aquel personaje que pasaba por ahí un soldado le dijo venga acá ayúdele a Jesús a llevar su cruz ¿se acuerdan de ese personaje que después Pablo testifica que él y su familia se convirtió por supuesto estuvo en el epicentro del acto histórico más trascendental de la historia no de la humanidad del universo Dios hecho hombre se manchó con la sangre de Cristo literalmente llevó su cruz wow era un hombre de raza negra Simón de Sirené del norte del África pero vos y yo también somos Simón de Sirené cierto somos Rabasal Dios se fue el tipo feliz de la vida se salvó y el otro se convirtió pero tiró la cruz con él ahora en el imperio romano y en Palestina era obligatorio que el reo de muerte lleve su cruz hasta el lugar de ejecución ¿sí? saben ustedes no solamente Jesús murió una vez mataron tres mil en un día ¿qué agarra? agarra su cruz o sea condenado cruz o sea latigazo cruz y va y en aquella época así como acá en el mercado 4 ponerle había pasillos pequeños uno en Jerusalén puede ver inclusive hay una todavía hay una vía de unos 50 metros que son tal y cual las piedras de la era de Cristo cuando uno camina por ese lugar de forma especial está caminando sobre la piedra literalmente que pudo haber transitado Jesús o que existía en la época de Cristo y cuando están ahí la gente en el mercado así como respeterme el mercado 4 ya permiso permiso pasar el carretillero así también allá era normal que cada tanto un soldado romano le diga a un lado a un lado y pase un río de muerte la persona que miraba ese río de muerte yéndose hacia el Gólgota sabía algo el comerciante la doña que iba a comprar sus cosas y le había pasado el río de muerte y le empujaba sabía algo sabía que ese río jamás le iba a ver viniendo en media hora después otra vez sin la cruz hacia otro lugar porque era una condena era una condena definitoria vos sabías que a ese río de muerte de la cruz no le vas a encontrar colgado o quemado no va a morir en una cruz vos tenés que saber que el que va hacia allá no hay vuelta atrás no había manera de apelar la sentencia si alguien ya tenía la cruz en su hombro iba hacia el Gólgota no había posibilidades de salvación eso es un simbolismo muy interesante porque eso representa que una vez que vos tomaste la cruz y ya lo hiciste y lo hiciste cuando dijiste Señor Jesús yo creo en ti yo voy a seguirte que la mayoría lo hemos hecho tomamos esa cruz y ya no me repetí no, no pero yo conozco mucha gente que retrocedió pastor si pero la vida dice hay cabrito en medio de la oveja hay cizaña en medio del trigo no todos son de nosotros yo le estoy dando a vos que querés terminar la carrera a vos que que estás en el camino realmente no piensen en aquellos que retrocedieron el que retrocedió nunca caminó o a lo mejor está en un periodo en el cual Dios va a tratar con él para hacerle volver no sabemos no tenemos la película completa hay gente que se escarrilla no se hace un año dos años tres años diez años pero termina volviendo a los golpes pero vuelve porque la vida nos golpea ahora es importante aclarar esto cuando Jesús habla de negarnos nosotros mismos la escritura nos hablan de un verbo que se llama aparneomai o sea el mismo verbo que usó Pedro tres veces cuando negó a Jesús Jesús dijo niéguense cada uno a sí mismo significa negar repudiar y dar la espalda negó juró y maldijo Pedro o sea que esa es la palabra que tenemos que dar a nuestro yo te niego te rechazo y te doy la espalda a nuestro acto egoísta la decisión de ser un hombre o una mujer de fe es una decisión radical de negarnos a nosotros mismos y servir a Dios y a nuestro prójimo quiero aclarar esto cuando Cristo nos llama a morir y a cargar nuestra cruz quiero aclarar que no es una cruz una cruz no es un esposo iracundo porque muchas mujeres me dicen pastor mi marido es mi cruz te dicen no es tu cruz no muchachos no es una cruz una esposa malhumorada tóxica no es una cruz no es una cruz un jefe déspota ni un hijo ingrato no es el símbolo la cruz de la muerte del yo vos vos cambias el resto Dios encarna vos cambias vos sos el que tenés que cambiar de hecho cuando Jesús habla de negarnos nosotros mismos habla de eso ahora negarse a uno mismo no es algo trivial como por ejemplo voy a dejar de farrear no o no voy a matar con algunos amigos miran gente si vos me decís que negarte a vos mismo y tomar tu cruz es dejar a algunos amigos que son mala influencia eso no es agarrar una cruz eso es algo tan básico que hasta un hombre sin Dios debería pensar y decir con estos vagos no quito nada o sea vos al dejar a tus amigos que no te conviene joven no es que tomar tu cruz deja de ser un duro un tonto un simple y empezar a pensar y decir voy a juntarme con gente que vale la pena porque también dice la Biblia bueno no dice la Biblia esto por el principio el mismo que aves del mismo plumaje vuelan juntas porque dice también la Biblia andarán dos juntos si de acuerdo no estuvieran por eso una mujer se muda de barrio porque su hijo andaba con mala compañía y en siguiente barrio al poco tiempo nuevamente su hijo andaba con la compañía y le dijo señor no se mueve más al barrio porque con su hijo va fundito en los barrios de Asunción porque de verdad el hijo es el problema como Shayan y Cambushí ¿verdad? ¿nos acuerdan de ese Shayan y Cambushí que le diría en Telefuturo? mis hijos son ellos son demasiado buenos fíjate se viralizó eso acá está Shayan él no le pegaba nomás a su esposa pues ya se fue preso ya pero ella terrible y el otro vende droga así pero para su platita nomás Cambushí el otro las caras tenía el tipo ahora la habrán querido yo creo que el trauma empezó de Niñebra pues no podemos decir a uno Shayan wow Cambushí pero bueno esa es otra historia le felicito también que nadie entienda mi historia porque eso significa que no están metidos en las redes sociales ustedes pero el punto es eso el problema somos nosotros la historia que te conté recién es de una señora que tenía dos hijos terribles pero ella en la tele salió le culpaba todo el mundo menos a su hijo y ella misma se confesaba decía es cierto le vendió a todo el mundo droga pero es porque su platita es simpático como la señora cuenta pero su dos a él le trató de matar tres veces y le mató también le contó con orgullo una cosa tremenda así somos a veces negarse a los mismos es más no había más farrear no voy a tener amigos que no me convenga morirte a vos mismo no es me fui a la iglesia el día que mi equipo jugó la final eso no es morir a vos mismo pastor acá estoy con mi remera pero vine a la iglesia no eso sabe que es si esas cosas te esfuerzan mucho escucha no quiero ofendar a nadie si a vos te esfuerza demasiado no irte a la fiesta o no dejar cierto grupo amigo o o suspender un partido de fútbol por venir a la iglesia lo que demuestra que sos una persona aún inmadura con carácter infantil hasta de día con capricho hay gente que compensa y se me da la mañana para la tarde está bien no pasa por ahí pasa nomás porque maduremos que es lo que entonces es morir a mi mismo pastor es volverte la idolatría del egocentrismo volverte la idolatría del egocentrismo seguro que a esto se refería Pablo en Galatas 5.24 de que los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos ahora como demostramos que estamos crucificados con Cristo alguien dice hay que evaluarme pastor dame una herramienta bueno te voy a demostrar si vos sos una persona que vivís una vida de servicio a Dios que no necesariamente tenés que ser un pastor para ellos y también a la gente eso denota que sos una persona crucificada tu carácter tu pareja tus padres tu esposo tus hijos son los que pueden testificar hasta que punto vos estás muerto a vos mismo las preguntas por ejemplo donde puedo servir es una pregunta que fluye una persona que ha muerto a si mismo nuestra área de servicio debe ser tres áreas quiero ser práctico y le va a servir mucho decir conmigo el hogar la iglesia y el mundo en ese orden en ese orden el hogar porque a más del amor natural a un hogar cristiano debe estar caracterizado también por un amor divino o sea que el amor divino el amor de la cruz es el amor divino por ejemplo dice Dios pide al hombre amar a su esposa como a sí mismo fíjate que interesante dice que al principio Dios creó al varón le dio la ayuda idónea que es la mujer le quitó una costilla o sea quitó su cuerpo y luego le dijo dijo Adán al ver la Eva carne mi carne carne mi carne sangre mi sangre es ella y luego corrobora ese el apóstol cuando dice que el hombre que ama a su mujer ama se ama a sí mismo su cuerpo y también dice que el que no ama a su mujer a sí mismo no se ama y que cualquiera que ama a su mujer ama como a su propio cuerpo porque nadie desprecia su cuerpo todos queremos estar bien sanos bien abrigados bien comidos queremos estar bien como siempre una sola carne está presente y vos dirás pero pastor ¿cuál es mi prioridad? tu esposa esposa ¿cuál es tu prioridad? tu marido no pero dejate hinchar pastor yo prefiero que mi hijo no me va a hacer mi prioridad que este tipo que mañana se me puede ir o aquella no te voy a explicar por qué supongamos que vos decís mis prioridades son mis hijos y no me importa mi relación con mi mujer ¿qué va a pasar a la larga? sin servicio sin renuncia sin entrega sin amor sin fidelidad por más regalo beso y abrazo que le dé a tu hijo y a tu hija lo que le interesa es que papá y mamá estén bien porque ese es su mundo porque ese es su mundo porque ahí ellos caminan porque ahí ellos hacen su vida su historia ahí ellos hacen lo que tienen que hacer ¿de qué les sirve tener todos tus hijos si no les tienen a su papá y a su mamá unidos? ¿de qué les sirve a ellos todo ello? ahora si vos tenés un papá y una mamá sólidos unidos en amor donde uno puede que papá y mamá se aman con un amor sacrificial renuncian uno al otro y sus hijos se van a dar cuenta se van a dar cuenta los hijos son muy inteligentes a unos pequeñitos se dan cuenta de la actitud de sus padres y se dan cuenta de que unos padres que se aman a sí mismos se niegan a sí mismos para estar bien para amarse para seguir juntos tus hijos van a ser personas de carácter sólido hace poco encontré un artículo psicológico de que reaccionamos ante la adversidad en un 90% de cómo fuimos educados los primeros 5 años de nuestra vida esas personas que reaccionan histéricamente ante una situación difícil su raíz tiene que buscarlo en sus primeros 5 años esa persona equilibrada dueña de sí mismo disciplinada su raíz tiene que buscarle en los primeros 5 años es lo que dicen los expertos ahora Dios le dice al hombre amala a tu mujer como a ti mismo yo voy a decir lo que yo creo en mi teoría yo creo que el hombre de manera natural es menos dado al amor y al afecto que la mujer en general yo creo el hombre puede tener 5 hijos con 5 mujeres distintas y no le ve a su hijo hace 20 años hoy colativo la mujer no aunque también hay mujeres que dejan a su hijo y todo ese tema de biológico incluso de dar a luz de tener a su hijo en su brazo a le mamar cubrirle etcétera es algo que marca nuestras vidas y la mujer le pide al señor que se sujeta a su marido porque la mujer es más problemática que el hombre perdonen chicas ya me lee machismo a las pruebas me remito yo no conozco un solo retiro de hombres que salieron dos hombres peleados uno con otro fue el retiro pregúntenle a la pastora entre las chicas en el retiro de mujeres se pelearon nunca en mi vida me ocurrió en 22 años ministerio que un hombre venga y me diga en un retiro pastor discúlpame cámbiame la habitación porque está fulano y yo no quiero estar con él nunca dos, tres casos por retiro mujeres pastora vos sabes que está territoriales competitivas nosotros vamos todo de negro pelo corto sin maquillaje a una fiesta estamos todos felices la mujer guay que le tenga su mismo vestido se va a su casa se cambia se enoja le resta la modita como puede ser que yo no sea la única que tenga la única somos así yo creo que nos dio ciertas características especiales que bien usadas valen pero al hombre hay que exigirle a ser amoroso y presente con la mujer justamente eso es anti machismo porque el machismo es le usa le cosifica acá allá él hace lo que quiere pero el hombre amoroso es algo que vale la pena si por ahí alguna mujer acá tiene un hombre amoroso a su lado por favor cuídele como el oro por más que ya esté feíto golpeado ya de repente va a ser mucho frío no se quiere bañar no importa bancarle una semana pero cuídale no es fácil encontrar hombre amoroso presente y viceversa si voy a encontrar una mujer sujeta amorosa sujeta no diga esclava sujeta que te da la honra es mi marido le voy a ponerme a cuero con él para tomar esta decisión no le levantar la voz ese sí que dice lo que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová fíjate vos miras hacia tu mujer como un regalo de Dios y si vos analizas todos tus tus problemas personales con la gente en la iglesia en tu pareja todo tiene que ver con el egoísmo con no estar en la cruz la mayoría de los problemas se solucionan de esa manera yendo a la cruz renunciando luego es la iglesia por supuesto pero primero el hogar porque digo primero el hogar porque hay hermanos que me dicen pastor todo bien con mi esposa ella agujere ella maestra de niño es intercesora ella es pero si te quieres esconder de ella andate a mi casa no la encuentras nunca eso no funciona el hombre y la mujer deben prioritarmente servirle a su familia pero a su iglesia también y la iglesia no solamente este cuerpo físico la iglesia es todo aquel hombre o mujer que diga yo creo en Cristo como en el Señor de Salvador prioritariamente le ayudamos a los hermanos de la fe porque eso es natural uno le ayuda a quien ama de manera natural si hay un médico en un hospital y acá viene su sobrino y estoy yo y hay que atenderle uno o los dos probablemente el médico le va a acoger a atenderle a su sobrino porque le ama a no ser que yo esté mucho más grave y me va a atender a mi primero pero si estamos igual a lo mejor es normal entonces uno cuando ama por eso no hay cristianismo sin iglesia no hay cristianismo solos llanero solitario yo soy cristiano pero no se congrega no tiene círculo de amistades cristianas no sirve a otro cristiano no sirve a nadie eso no existe y el tercer lugar al mundo porque por supuesto cuando vos servís a tu familia ya estás sirviendo al mundo vos sabés lo que es darle al mundo hijos bien educados hijos bien formados hijos serviciales es una bendición enorme al mundo lo primero lo segundo a la iglesia le servimos al cuerpo de cristo así la iglesia se sostuvo durante dos mil años así llegó a conquistar imperios porque se iban al menos al menospreciado al que nadie le ama al pobre al esclavo a las que están marginadas por la sociedad para recibirles en amor y después lógicamente al mundo hay que servirle a los impíos hay que servirle y llamarle y darle a otra mejilla muchas veces así que nosotros hermanos queridos fuimos llamados a estar comprometidos con Dios a través de la cruz es un estilo de vida precioso yo prefiero ese estilo de vida que el anterior yo también ya estuve en un estilo de vida egoísta en el mundo hasta que el Señor tocó mi vida y me cambió y no soy perfecto pero yo puedo decir que no reina eso más en mi vida da gusto vale la pena tener una familia sólida vale la pena tener autoridad autoridad moral me refiero vale la pena el que cuando hablan mal de vos lo hagan mintiendo vale la pena servir a la gente vale la pena servir a Dios pero para eso tenemos que colgar en una cruz no queda otra ahora yo quiero porque eso hice esta mañana yo le conozco a muchas parejas acá le hago consejería a muchas personas y quiero pasar un buen momento también yo un rato si quiero que le digas a tu pareja mi amor me doy cuenta que nuestros problemas son porque no me voy a la cruz te prometo o te pido por favor me ayudes a irme a la cruz cada vez que cometo un error te guíen por favor dame el placer de ver sus caras cuando se dicen eso mi amor me quiero ir a la cruz vos no sos mi cruz yo soy yo soy mi propia cruz te estoy guiando decíle es cierto lo que me decís decíle para que la gente crea que fue de verdad lo que dijiste dale un abrazo un beso alguno a mí o ni mi amigo me saluda como algunos le saludan a su esposa para eso tengo 50 amigos que me van a hacer eso por las palabras algunos son más amorosos gente linda vamos a hablar con Dios 5 minutos y más allá de no no fue un chiste fue en serio lo que dije recién pero vamos a orar a Dios y vamos a pedirle a Dios que nos haga presente todos los días esa cruz que tenemos nosotros a lo mejor en nuestro pecho en nuestra solapa en nuestra cadenilla en nuestra iglesia en nuestra sala vamos a tratar de que esa cruz sea realmente un símbolo de lo que vivimos una renuncia al egoísmo para servir a los demás esa es la solución de todos tus problemas vamos a arrodillarnos a orar si te da el espacio físico si no hace una reverencia por lo menos cerra tus ojos inclinar tu rostro y vamos a a orar por favor si vamos a entregar al Señor nuestros pecados pedirle perdón por lo menos Amén. Los que terminaron de orar pueden ponerse en pie y cantamos. Y todos entonamos esta preciosa canción con toda la reverencia mientras esperamos que todos terminen de orar. Todos. Fue a ti porque lo diría Jesús y siempre feliz con el ser. Sobre una cruz impuente su sangre del amor. Por este hombre pecador a quien así salvó. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré. Fue a ti porque lo diría Jesús y siempre feliz con el ser. Amén. 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 Amén.